El libro en realidad lo apuntamos a poder aportar materiales para acompañar parejas, para que las parejas sean más felices, para que puedan juntos desarrollarse, poder crecer. Entonces consolidamos muchas de nuestras experiencias, la experiencia de Roberto, la experiencia mía, mucha lectura de libros y tratamos de proveer insumos para poder hacer esa tarea de una manera linda, incorporando felicidad a la pareja y a los que acompañan. Está previsto para distintas edades, desde jóvenes en adelante, creo que para todos. Incluso, como en realidad apunta a quienes acompañan, si hay un abuelo que quiere acompañar pareja de sus nietos, bueno, le recomendamos también leerlo para poder tener algún elemento de acompañamiento. No es un libro para poner en la biblioteca, ya hay muchos libros para aprender cosas. Es un libro para aprender a hacer cosas. Es un libro que tiene teoría, que te enseña cosas, pero que invita a practicarlas. Entonces anima a correr ciertos riesgos, tal vez, y ensayar dinámicas en la pareja y dinámicas con quien acompaña. Entonces, aprender a hacer sería un subtítulo adicional del libro. El Papa Francisco nos llama a acompañarnos, acompañarnos en todos los órdenes de la vida, pero también a acompañar a estas parejas. Y desde una experiencia de acompañamiento a parejas en situación de fragilidad, vino la idea de escribir un libro para estimular a otros a hacerlo. Ver a las parejas y ayudar a las parejas es como ver a Dios en el medio de un vínculo fundamental que Dios pensó. Para mí, como sacerdote, es una oración, es una contemplación. Y al mismo tiempo es un servicio, porque podés ofrecer a las parejas elementos que las pueden ayudar a caminar y crecer en el amor.